Arriba también Da Silva, largo centro para Da Silva, Da Silva trató de bajar al medio, corta a Jonathan Rodríguez, pierde con Franco Martínez, hay una infracción que está marcando el árbitro, desde atrás de Facundo Rodríguez, tiro libre que hizo Nacional, jugaron rápido con Castro, Castro deja para Carvallo, Carvallo para Cándido, Cándido para Jonathan Rodríguez, marca Perujo, le entrega otra vez la pelota a Cándido, Cándido va hacia el medio, escapa Cándido, toco para Castro, Castro para Zigliotti, gol, gol. Gol, 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 de la ciudad de Zigliotti, en una jugada rápida en la izquierda, Castro, Cándido y Zigliotti, tocó Zigliotti al arco, ya desguarnecido, y en el cierre del primer tiempo, si el VAR lo compalida, Nacional pasará a ganar 1 a 0 sobre Cerrito. Gol, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Primero, para mí está habilitado Zigliotti porque el pase es hacia atrás de Castro, está por detrás de la línea de la pelota, pero bueno, veremos. Segundo, al fin alguien que rompe, que quiebre en el partido, Cándido hizo un cambio de ritmo, se metió en tradujo de Cerrito y cambió el ritmo del partido y dejó a todos mal parados para encontrar la brecha que no había encontrado el tricolor y anotar un gol fundamental por el momento. En el cierre del primer tiempo, en los nervios creciendo, en el 0 a 0, termina encontrando el gol. Y el festejo de los jugadores de Nacional abrazándose muy cerquita de la hinchada de Cerrito, los jugadores de Cerrito, que le protestan dos cosas al árbitro. La primera, que en la jugada comienza con una infracción que Nacional mueve muy lejos de donde el árbitro la sanciona. Mueve a unos 6 metros de donde el árbitro la sanciona. Y la otra es la posibilidad de que haya posición adelantada, pero dos jugadas polémicas en el gol de Nacional. A ver, para mí la segunda no hay ninguna chance de obje, el pase es atrás. Están revisando, creo, si Castro está adelantado. Está habilitado. Yo creo que tampoco, perdona, Nico. Sí, eso, está habilitado. Para mí, las dos posibles posiciones adelantadas están habilitados. Yo estoy contigo también, ¿eh? Fruta, acá. La pasta fresca es un excelente alimento. Comprar en la fábrica de pasta de Tu Barrio o en la Pastería, Avenida Italia y Comercio, de camino a casa. Largo pelotazo, terreno de Cerrito, despeja Velázquez. Fuerte remate, 37 y medio, saca la borda de cabeza. La va buscando cerca del círculo central. El jugador, Carones, Carones, abre para Villoldo, Villoldo al medio, juega bien en dirección de Martínez. Martínez mira para meter el pase por un costado y va para Villoldo, pero anticipa el movimiento Lozano. Y va por derecha Nacional con Lozano. Gran pase para Fagunde. Pica el colo Ramírez, lo tiene el colo. Ahí está el colo, llegó, ¡gol! ¡Gol! Terracional el colo Ramírez. Y van los suplentes a encontrarse con el colo Ramírez, que al fin se encontró de cara al arquero y definió abajo a la izquierda para marcar el segundo y liquidar el partido. Juan Ignacio Ramírez, minuto cuarenta y dos, Nacional dos, Cerrito cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Amagó, amagó, volvió a amagar todo el segundo tiempo y al final en los descuentos, lo líquido, Nacional cierra el partido y sobre todo recupera al colo Ramírez, que la manda a guardar para afirmarse y levantar el ánimo. Y el otro día discutieron, pero ahora Fagunde se la dio al colo para que convierta su primer gol después de octubre, desde octubre de dos mil veintiuno, me decía el seño que no convertía. Y fue Fagunde, con quien discutió la vez pasada, que le dio el pase, por eso el festejo fue ir a abrazar al treinta y dos de Nacional y se abrazaron y se abrazaron y se abrazaron y se quedaron abrazados durante un largo rato. Cuando Cerrito prepara su última variante, ingresa con la número veintiséis, Michel Sosa se va a Maxi Calzada y en Nacional ingresa con la diez, Leandro Tormín y se va el colombiano Alex Castro. Qué agresivo, qué ácido ese jugador, que toma y bisal, que neutraliza la acidez en unos minutos, bisal, el antiácido masticable más rápido y eficaz, con agradable sabor a frutas. Ese jugador sí que es rápido, rápido como No Piox natural, que en solo diez minutos elimina piezas cilindres y no genera resistencia. No Piox. Va sacando la pelota, Cerrito Nacional queda un punto por detrás de Liverpool, que ganó más temprano en Melo, y que de ganar el próximo fin de semana se va a coronar como campeón del torneo de apertura. Va tocando por derecha Cerrito, la pelota larga, que corre Escarone, cierra Coelho, amaga para un lado y para el otro, da la vuelta Coelho, Coelho deja atrás para Rollet. Rollet sale con la pelota controlada, con el pie le pega fuerte y pasando la mitad de la cancha, arriba Fagundes, le quedó a Carvalho. Carvalho para el Colo, Ramírez, engancha Ramírez, deja atrás, va para el Torito, el Torito para Lozano. Lozano por derecha, Lozano con la pelota, juega atrás otra vez con el Torito, de primera al medio para Carvalho. Círculo central, abre la pelota por izquierda para Otorvin, Otorvin espera Cándido, Otorvin para Cándido, Cándido al fondo, Cándido para el Colo, ¡está gol! Gol de Nacional, el Colo Ramírez, paciente y por izquierda la pelota la fue a buscar Cándido, tiró el centro larga chica y apareció solo el Colo Ramírez para tocar de taco entre las piernas del arquero, marcar el tercero Nacional con dos de Ramírez, golea Cerrito en el parque. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Hecho el segundo y desmoronado Cerrito aparece el tercero con la segunda asistencia de Cándido en el partido y la segunda resolución del Colo Ramírez, que mete dos goles para volver a sentirse goleador. Y cuando se destapa, se destapa el festejo del Colo Ramírez con Camilo Cándido, los dos ex-Liverpool que se juntaron en el pase y en la conversión, se juntaron también en el festejo y le dicen a su ex-equipo, miren que estamos acá, ¿eh? Y ya está quedando ahí. Miren que estamos aquí. Gracias.